Creemos que esto es un gesto, no solamente hacia nuestra organización, sino hacia el compromiso de trabajar conjuntamente con los gobernadores y con la CGT para reconstruir a esta Argentina y sacarla de la difícil situación a la que nos ha llevado este gobierno. ¿Qué tiene para decir de la posibilidad de la posible unificación de la CGT? Sí, eso es algo que tiene que ver con la gestualidad, con ir transitándolo. Todos los dirigentes siempre tenemos la idea de que el movimiento obrero tiene que estar unido en una sola conducción de la CGT. Hemos dado pasos hablando con diversos compañeros. Ayer salió una reunión, pero hubo muchísimas reuniones con otros sectores y con todos coincidimos en lo mismo, en la construcción de un espacio común que seguramente va a concluir con una conducción de unidad en algún momento. Esto ni hay que precipitarlo, ni hay que retardarlo. Estas cosas se dan naturalmente y convirtiendo esta gestualidad en un uso común. Héctor, entre la danza de nombres de gabinete, si lo nombró usted o se lo mencionó para trabajo, ¿le gustaría? No, yo no voy a ser ministro, no quiero ser ministro ni voy a ser ministro, porque creo que el rol en el movimiento obrero, digamos, en términos de mirar el país, no mirándola desde una perspectiva individual, creo que mi persona es mucho más útil con el rol que cumplo en el movimiento obrero que al frente de un ministerio. Me parece que eso es determinante, por eso hoy mi compromiso adelante de todos los compañeros de mi gremio, seguir siendo dirigente sindical y seguir desde ahí acompañando un proceso que cambie nuestra Argentina. ¿Debería ser un dirigente? ¿Que no sé usted? No sé, mire, yo... Porque se habla siempre de eso, ¿no? A ver, yo lo que le digo es lo siguiente. El triunfo de Alberto nos lleva a la esperanza nuevamente, con un peronismo unido detrás, con todos sectores, sectores varios de la sociedad, a reconstruir este país. Y la verdad, ninguno de nosotros tiene esa mirada mezquina de condicionar funcionarios. Yo creo que los que elija Alberto seguramente van a estar bien, porque Alberto así tiene una mirada hacia los sindicatos, hacia las empresas y hacia el país en su conjunto. Un congreso muy importante de la sanidad, con representantes de todo el país y del exterior también. Así que, bueno, acompañando a Alberto nuevamente en otra gira en Córdoba, para nosotros es un honor y una alegría recibirlo y acompañarlo. Y bueno, ya con los tiempos muy acotados, ahora tenemos que ir a la Fundación Mediterránea al Holiday de INA Córdoba, así que contento de poder acompañarlo. Marina, particularmente se ha hablado de la relación con Córdoba, mucho se ha dicho en los últimos tiempos, en algún momento el candidato manifestó que no necesitaba de los gobernadores, tenía que ver con un ida y vuelta con el gobernador Schiaretti. ¿Se habló del tema? No, yo creo que él lo que dijo públicamente, que por ahí se malinterpretó, es que él para ganar votos no necesita de un gobernador, que los votos los tiene que ganar él. Me parece que eso es muy válido y está bien. Y bueno, que después quedó muy claro que cuando sea elegido presidente el 27 de octubre va a necesitar de todos los gobernadores para trabajar federalmente por un país mejor, que es el país que nos merecemos. ¿Cuál es la relación política hoy en día entre Alberto Fernández y el perónismo de Córdoba? La verdad que yo no puedo, no puedo, creo que eso lo tiene que explicar él, pero bueno, creo que él lo hizo público, que esto es una cuestión electoral y bueno, una vuelta de página con Córdoba y una historia nueva. Y eso es lo que creemos, confiamos plenamente en la palabra de Alberto. Mariana, te vas antes porque algo de lo que has escuchado te disgustó. No, por favor, ustedes me conocen. Me voy antes porque tengo que llegar a Córdoba y la verdad que, bueno, estamos bastante lejos. Gracias.